Un secreto más en Como Dice el Dicho Esto es Secretos de Como Dice el Dicho, familia y vamos a sorprender a Diego Arancidia porque aquí está su camper, a ver qué está haciendo ¿Hola? ¿Se puede? ¡Hello! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Guau! ¿Qué haces? Pues nada, aquí este... ¡Qué camper tan arreglado! ¡Me encanta! Uy, no hombre, es que mira, que de que cambia te tocaría este día 3 y pum pum y vengo y te toca y quitarte y ponerte y entonces, por eso está todo el desorden así Disculpe Pues, ¿qué crees? Ya te cayó el chahuizcle ¿Cómo? O sea, yo Quiero revisar tu maleta ¿Qué traes en tu mochila ahora? ¡Enséñalo ya! ¡Ay, órale! Ok, a ver, vamos a empezar, ¿cuál es? Es esta Ok, a ver, ¿práctica? O sea, sí ¿Pesa? Pues, un poquito ¿Qué traes hoy, Diego? Ok, bueno Dios mío Algo rápido Mi parte favorita Un cargador Muy bien Que nunca debe faltar Ok Pantalones Hechos bola, me encanta Mía ¿Es tuya? Sí ¿Por qué no suscribo? Oye, es que porque es una crema aclarante Entonces yo me quiero apagar Oigan Se la aprendí a una tía Tengo una tía más morena Y ella usa Y bueno, le funciona un poquito Entonces ¿Por qué no? Entonces Pues yo me la puse Me la pongo Me la pongo para Pues igual Para no andar rucio Para no andar cenizo ¿Por qué quieres aclararte El tono de piel, Diego? Así que tú eres único Nos encanta ¿Cuál es el problema? Núria Muchas Oigan Núria me dijo que yo les caigo bien No caes de vuelos No necesito aclararte nada La puedo tirar Me la llevo yo Ahí está Ya, Núria se quedó con mi crema Y bueno A ver, ¿qué más traigo? Pues Pantalones Otro Porque te llega a hacer falta Playera Unas pastillas ¿De qué? Pastillas para la diarrea Porque Uno nunca sabe O sea, si te puede dar algo Te puede caer mal Entonces para tener la diarrea A ver, ¿qué traigo? ¡Qué divertido! Mi gafete Mi contrato Contratos, contratos La credencial de la anda Pues un lapicero Anda, digo Este ¿Azafrán? Digo, digo, azafrán ¡Azarón! No sé qué Núria, ¿qué está pasando aquí? Esto Una Este Una memoria Y bueno Ah, bueno Unas llaves Y O sea Esas llaves que abren Tu corazón Claro Para que entren Porque está muy solo ¡Aaah! La directa Traigo Pues un desodorante ¿A qué huele a rigor, muchachos? Pasta de diente Muy bien Gel Ok Y pues una muñequera Que por luego Si me duele Como que la mano aquí Y así Ah, ¿en serio? Entonces, pues ya es todo Bueno, pues ya te encueramos Uy, sí Ya encueramos Pero yo si quieres me puedo ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estamos en horario familiar! Oye, Diego Pues gracias Por ser parte De Secretos De como dice el dicho Gracias por este regalito Lo aprecio Espero que te aclare Esto fue Secretos De como dice el dicho Con Diego Arancivia De verdad Nunca me había divertido tanto Gracias Gracias Pero esto Nadie más lo tiene que saber Por favor, por favor Es un secreto No usen esta crema Para aclararse No Bye ¡Adiós! 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 ¡Adiós!